Ojito, vaya tela chaval, vaya tela, nunca mejor dicho, ya está, nunca mejor dicho, no, impresionante, eh Muy buenas a todos sotaneros y bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo unboxing Y ojo porque esto ha sido sorpresa absoluta, pero claro, es que cuando he visto esto, digo, de esto tengo que hacer un vídeo, de esto tengo que hacer un unboxing Y por supuesto haré un gameplay también, eh, brutal, o sea, increíble, vale, porque no me lo esperaba para nada Me han despertado hoy el cartero, me ha despertado el repartidor, muy tempranito, no esperaba nada hoy, vale, no esperaba ningún paquete ni nada Pero bueno, tenía un paquete para mí, me han dado una caja enorme, una caja así de Meridian Games, o sea, así de Meridian Games Tony no me había dicho nada, vale, no me habían comentado nada de que me fuese a enviar nada y tal Y claro, digo, pero ¿qué pasa ahora con Meridian y este paquete, este pedazo de caja, esto qué es, a este tamaño, a estas horas Sin avisar, sin nada, tengo que agradecer muchísimo de verdad porque es que me trolean y todo Y cuando abro la caja, cuando abro la caja y me encuentro esta pedazo de caja dentro Digo, no puede ser verdad, no puede ser verdad La edición coleccionista de Brigandine, de Brigandine, no sé si pronuncia Brigandine o Brigandine, me imagino que Brigandine Bueno, brutal el diseño, solo con ver la caja, el tamaño que tiene, que veáis que es inmensa, es más grande que mi cabeza Es bastante grande la caja, me he quedado bastante flipando, o sea, me he quedado bastante, bastante flipando Cuando he abierto la caja y he visto esto, he dicho, no puede ser verdad esto, no puede ser verdad O sea, flipando, he dicho, mira, voy a hacer un unboxing porque creo que la situación y el juego lo merece Bueno, estamos ante un juego que es de estrategia, podéis recordar bastante a Fire Emblem Además tiene un trabajo artístico detrás, yo imagino que os pondré unas imágenes por aquí Tiene un trabajo artístico detrás que es increíble, o sea, pero increíble Pero recuerda muchísimo precisamente a los Final Fantasy y a los Fire Emblem Tiene un diseño muy bonito, muy muy bonito Y bueno, pues básicamente es un simulador de estrategia, de batallas, de guerra, en el que podemos elegir entre 6 vertientes distintas Vale, entre 6 facciones distintas Y bueno, vamos a abrir esta edición coleccionista Como digo, tendremos gameplay en el canal, por supuestísimo, vale, para que le... Joder, chaval, pedazo de caja, pedazo de edición Para echarle un vistazo que tal la jugabilidad y tal Pero bueno, es que miradla, o sea, esto rebosa arte por todas partes Atención, atención, vamos a sacar esto de aquí Mmm, huele a nuevo El pedazo, pero pedazo de trozo de cacho de... Libro de arte ¡Holo! ¡Madre mía! Esto es el libro... Esto es una preciosidad del libro de arte, por favor ¡Por favor! Me imagino que os pondré unas imágenes, ¿vale? Para que podáis echarle un vistazo Pero es que es realmente... O sea, los diseños son brutales Pero brutales son los diseños Me parecen increíbles el trabajo que hay detrás de esto Claro, me daría pena que un juego con este trabajo detrás Y con este mimo y con este arte Pasase desapercibido Eso no lo queremos aquí Eso no lo queremos aquí Brutales los diseños, ¿eh? De verdad, pedazo de libro de... O sea, pedazo de libro de arte Pedazo de libro de arte No me queda otra que decir Bueno, voy a dejar esto por aquí Vale, y seguimos, porque... Espérate, porque aquí dentro hay muchas más cositas Aparece que no, pero en realidad hay muchas más cositas Vale, viene todo como en una bandeja Va a ser más fácil si la extraigo en una bandeja de corcho Eso es, mira, fijaos, ¿eh? Fijaos, fijaos, fijaos ¡Qué preciosidad, por Dios! ¡Qué preciosidad, por Dios! ¡Ea! ¡Qué preciosidad, por Dios! ¡Qué bien viene todo aquí! ¡Qué bien viene todo aquí! Bueno, por un lado tenemos el juego, por supuesto Que ahora lo abriremos y le echaremos un vistazo Como digo, tendremos gameplay también Y, ojo pestaña, porque viene también aquí la banda sonora ¿Vale? Viene la banda sonora Vienen exactamente 38 temas Son dos discos, uno con 20 y otro con 18 temas 38 temas, que se dice pronto, ¿eh? Casi 40 temas, dos discos Madre mía Tempey Shato, que es el compositor Esto por aquí Y luego tenemos en esta otra bandejita Esto de aquí Que no sé exactamente lo que es Esto de aquí Creo que son una serie de postales Creo que son una serie de postales Una nota del ilustrador Imaginar y construir un diseño visual Un diseño de personajes Es una de las cosas más interesantes Y que más llenan Que un ilustrador puede hacer O que puede tener Me gustaría agradecer a todos A todo el equipo tan increíble Y tan talentoso Con el que he trabajado Detrás de las escenas de este juego Y a los fans de Brigandine Del juego, en este caso Que han hecho este proyecto posible Raita Kasama Ojo pestaña Que este, que es el ilustrador Es Raita Raita Kasama ha trabajado en Xenoblade Chronicles X En Xenoblade Chronicles O sea, estamos hablando De una maldita eminencia Estamos hablando Ha trabajado, yo que sé En Passerland Dragons también Si no me equivoco Hostia, yo no tenía ni idea De que había alguien En serio, tío Y tenemos aquí Una serie de postales Wow, en serio, tío Es que veis El arte es como muy peculiar A mí me sonaba un montón Y ha dicho No, me recuerda tal Pues es por algo Y aquí tenemos Una serie de postales Como podéis ver Que bueno La verdad es que Son una pasada Con los diferentes personajes Imagino que te pondrán Una descripción Unos atributos De cada uno Una auténtica pasada, tío Una auténtica pasada De edición Efectivamente Te pone un poquito todo La edad que tienen La clase a la que pertenecen El género Bueno, una descripción Brutal Brutal, brutal, brutal Me gusta muchísimo Esto de las postales aquí No sé, está muy guapo Muy, muy guapo Y ojo pestaña Porque esto nos ha acabado Tenemos aquí De tela Mapa de tela Ojo Pero de tela, tela Mapa de tela Hoy estamos ya De mapas de telas Esta semana Tengo que enseñaros esto Claro, a ver Cómo abro esto Sin cargármelo todo Aquí Mira, mira, mira Sin cargármelo todo Por favor Ojito ¿Vale? Ojito 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 Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Nunca mejor Ya está Nunca mejor dicho No, impresionante Impresionante Lo bonita que es Impresionante Lo bonito que es Las diferentes casas Efectivamente Diferentes Facciones Y tal Con sus protagonistas No sé, esto me recuerda Inevitablemente mucho A Fire Emblem Three Houses Veremos qué tal Veremos qué tal Pero bueno De momento esto pinta Muy, muy espectacular Si el sistema de combate Es mínimamente adictivo Que estoy seguro De que lo va a ser Ojo pestañita A Brigandine Bueno Brigandine The Legend of Runersia Es que la portada Es un puto pasote La portada Es un maldito pasote Bueno Vamos a sacarlo de aquí Vamos a abrirlo A ver qué tal Pedazo de edición Pedazo de edición Merece muchísimo Muchísimo la pena Pero muchísimo Ojo Ojo, vale Si no me equivoco También está en Nintendo Switch El juego Aquí lo tenemos Hubiese estado bien Tener ahí algo Pero bueno Con todo lo que tiene La edición Como para pedirle Que te traiga algo aquí No, ponme una postal Si ya las tienes ahí Pero brutal 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 Bueno, pues Este es Brigandine Como digo Tendremos un Un gameplay En el canal No digo que hoy Porque hoy no me va a dar tiempo Ni de Blast Pero mañana tendremos un gameplay Con toda seguridad de Brigandine Sin falta Ya os lo digo yo Porque vamos Ahora mismo tengo Seguramente lo grabe hoy Aunque no me va a dar tiempo A subirlo hoy Porque no me va a dar tiempo A renderizarlo Y a subirlo hoy Va a ser imposible Pero mañana lo vamos a tener En el canal Para que le echéis un vistazo Y nada A ver qué tal Así que nada gente Dar las gracias infinitas A Meridian Games Porque de verdad Que es brutal Que encima me sorprendan Con algo así Sin querer ni beberlo Sin avisar Pum Ala Aquí tienes Esta pedazo De edición De Brigandine Que es que es Una auténtica Barbaridad Es que solo con ver Cuando yo he abierto He visto esta caja Digo Hostia Que preciosidad Por favor Que preciosidad De caja Cuando he visto este arte He dicho Ya está O sea Estamos ante algo grande Así que nada gente Como digo Pronto tendremos un gameplay En el canal Para que le echéis un vistazo Si os habéis quedado Con ganas de más Que sepáis también Que Meridian Games Recientemente ha abierto Un canal de Youtube Donde nos está invitando A hacer pequeños vídeos Acerca de ciertas cositas Y que de ahí van a salir Cosas muy interesantes De una familia Muy interesante Así que nada gente Tendréis el enlace De eso también En la descripción Del canal de Meridian Games Porque bueno Creo que merece la pena Que le echéis un vistazo De lo que van a ir subiendo De todas sus novedades De todo lo que van a distribuir En España Vídeos de juegos Que vayan a traer De los más y menos conocidos Y con muchos invitados Que os aseguro Que va a merecer mucho la pena Así que nada gente Que os voy a decir De verdad Gracias Meridian Games Gracias Tony por esto Porque es una preciosidad Y nos vemos en el próximo vídeo Vale Un abrazo y hasta la vista Chao